El trabajo de la actual Asamblea Legislativa está por concluir en pocos días. Algunos parlamentarios ya hacen sus valoraciones sobre el trabajo realizado, mientras otros señalan que por la falta de acuerdos y voluntad se dejaron temas importantes. Digamos, a excepción de las comisiones que por supuesto dejaron leyes a medias, lamento eso porque en muchas comisiones se generó mucha expectativa y dejaron algunas leyes importantes a medias que no las pudieron sacar. Digo, lo lamento porque también yo me quedé esperando un dictamen con el decreto respectivo de esos temas a los cuales les dimos a ellos, a estos diputados y diputadas, la potestad debe llegar. Por su parte, el proceso de transición y de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, se estima que por lo menos 10 días antes que tome posición los nuevos diputados, se tendrá que establecer una comisión preparatoria que estaría integrada por un diputado electo y un reelecto de cada fracción. Pero al parecer esto no se llevará a cabo sino hasta el primero de mayo. Estamos revisando, estamos reuniendo por cierto los colegas que hemos quedado para el nuevo periodo y estamos revisando para darle cumplimiento a todo lo que más de reglamento. Eso sí, vamos a hacerlo de acuerdo a como dice el reglamento. Acuérdese que ese día es una plenaria de instalación nada más. Tenemos todo el día para poder instalarnos el día de, el día primero, ese mismo día, pues después de hacer todo, no necesariamente puede haber una comisión de instalación. Y como tal, usted lo ha dicho, ya ellos tienen también los de nuevas ideas mayoría que también pueden hacerla ellos mismos. Pues ellos pueden hacer su propia instalación. Por ahora, solo quedará esperar cómo quedará conformada la próxima asamblea. Pues de acuerdo al calendario, la próxima semana se hará la última sesión plenaria y una rendición de cuentas. Proceso que será investigado por parte de las autoridades pertinentes, tal como lo dejó en que ver el diputado electo de Nuevas Ideas, Ernesto Castro. Deberían de estar preocupados, la verdad, porque en esa auditoría iba a salir de todo, ¿verdad? Y ahí no creo de que se salve alguien. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.